Sí, perfecto. Muy buenas tardes, mi nombre es Camilo Vergara, soy un geólogo de Chile y antes de comenzar les quería contar que acá en el cajón del Maipo, el lugar de donde les hablo, estamos muy contentos porque hoy día por primera vez tenemos lluvia y tenemos nieve en todo el año, que no caía hace mucho rato. Ahí les voy a mostrar una pequeña imagen de hoy día, de la nieve que está cayendo hoy día acá en la zona alta de la cordillera, no sé si la pueden ver. Está perfecto. Y contarles que estamos muy felices porque estamos con una sequía tremenda acá y hoy día cayó nieve por primera vez en mucho, mucho tiempo. Bueno, entonces ahora se ve la pantalla, ¿cierto? ¿Se ve la pantalla? Perfecta. Perfecto. Bueno, entonces, como les contaba, mi nombre es Camilo Vergara Dascam, yo soy geólogo, trabajo en el proyecto Geoparque Gajón del Maipo, soy parte de la Fundación de Desarrollo Sostenible Gajón del Maipo, y hoy día les vengo a contar un poco sobre lo que es el patrimonio geológico de este territorio, que está en el proceso de aspirar a ser un geoparque mundial de la UNESCO, tal como ustedes tienen en Colombia, ¿cierto? El geoparque Nevado del Ruiz, que creo que es el que está más avanzado. Y hoy día les voy a contar un poco sobre lo que es el patrimonio geológico de este geoparque, y entonces, obviamente, bueno, primero siempre dar la introducción institucional, ¿cierto? Este proyecto está conformado por varias instituciones del territorio y de índole nacional, como la Fundación de Desarrollo Sostenible Gajón del Maipo, Fundación Cacerta, la Ilustre Municipalidad San José de Maipo, la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Sociedad Geológica de Chile, y también es apoyado por la Comisión Nacional de Cooperación con UNESCO. Un poco la estructura de la presentación, como decía el título, hablaba del patrimonio geológico del Geoparque Cajón del Maipo. Primero voy a explicar un poco lo que significa el patrimonio lógico, el concepto, lo que es la geodiversidad, y también, por supuesto, qué son los geoparques, para después de clarificar esos dos conceptos, del patrimonio geológico y los geoparques, hablar sobre el Geoparque Cajón del Maipo. Se escucha bien, se entiende todo, ¿cierto? Se escucha perfecto. Por favor, los que están con la cámara prendida, para no saturar el ancho de banda, en la parte inferior, cuando mueven el mouse, aparece una banda blanca, se paran encima del micrófono y encima de la camarita para apagarlas. Muchas gracias. Súper, súper bien. Perfecto, entonces, vamos a comenzar con unas pequeñas definiciones de lo que es el concepto del patrimonio geológico, es la geodiversidad, que en realidad son conceptos bastante nuevos, comparados con lo que es, por ejemplo, la valoración de la biodiversidad, que es cierto que ya es un concepto que tenemos todos súper interiorizado, pero lo que es la geodiversidad o el patrimonio geológico son conceptos bastante nuevos, comparados con los otros componentes del patrimonio natural. Acá, bueno, no me gusta mucho poner textos, pero para poner la definición precisa, esta es la definición que da la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de España, que es una de las pocas legislaciones en el mundo que reconoce el concepto del patrimonio geológico, lo define como el conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y o educativo. Entonces son recursos naturales geológicos que pueden tener valor para la ciencia, pero también pueden tener valor para la cultura y para la educación. Y esto pueden ser formaciones, estructuras geológicas, formas de terreno, minerales, rocas, fósiles, y otro tipo de manifestaciones que permiten conocer, estudiar e interpretar cualquiera de estos cuatro puntos, que es el origen y la evolución de la tierra, los procesos que han modelado la tierra, los climas y paisajes del pasado y del presente, y el origen y la evolución de la vida. Entonces, en el fondo lo que habla el concepto de patrimonio geológico es que en estas formas del terreno, en estas estructuras geológicas, en estas rocas y paisajes, está escondida o está guardada el registro de la historia de la tierra y ese patrimonio que está escondido en esas rocas, es el que debemos preservar y debemos cuidar. Acá hay otra definición, porque en realidad no existe una definición única, que esta es una definición más de paper, digamos más científica, que habla de que el patrimonio geológico puede ser definido como un recurso no renovable, que es por su valor científico, pedagógico, paisajístico, turístico o cultural, y por su contribución para el reconocimiento e interpretación de procesos geológicos que modelan nuestro planeta, deben ser preservados para las generaciones venideras. Acá, entonces, a la definición anterior, agrega el concepto de que es un recurso no renovable y que debe ser preservado para las generaciones venideras. Eso es bien relevante porque, por ejemplo, la biodiversidad existe, no sé, si es que se quema un bosque, existe la posibilidad de que si se toman las medidas adecuadas, ese bosque pueda volver a renacer. En el caso del patrimonio geológico, en general, su destrucción es irreparable. Es un patrimonio que suele ser no renovable. Por ejemplo, un yacimiento fosilífero único en el mundo, que llega un camión y extrae esas calizas, por ejemplo, ese patrimonio va a dejar de existir. Y la información que estaba contenida en él ya no va a ser posible legarla a las siguientes generaciones. Y, bueno, como les decía, el concepto de patrimonio geológico, acá también se habla de geodiversidad, los patrimonios geológicos son los elementos más importantes, y la diversidad de elementos geológicos que existen en un territorio. Esto aparece a fines del siglo XX, realmente la década de los 90 tuvo como su gran desarrollo el concepto de la geodiversidad y el patrimonio geológico, que aparece como una tercera pata de la mesa que constituye el natural, ¿cierto? Siempre se habló del patrimonio natural como un sinónimo de flora más fauna o de biodiversidad. Entonces aparece el concepto de geo, de lo que está vivo, digamos, que es el soporte de los ecosistemas, el hábitat de la biodiversidad, y también el hábitat donde nosotros desarrollamos nuestra vida, que son los paisajes, las rocas, etc. Y, bueno, ¿por qué es relevante el patrimonio geológico y la geodiversidad? Acá estas son figuras de la Estrategia de Geodiversidad de la Junta de Andalucía, que habla de que la geodiversidad le entrega cohesión territorial a un territorio y le agrega valor, ¿cierto? Conocer los recursos geológicos de un territorio agrega cohesión y entrega valor. Lo que aporta herramientas para el desarrollo sostenible y también se relaciona fuertemente con lo que es la cultura del ser humano que desarrolla su historia en ese lugar. Como dijimos antes, guarda la memoria de la Tierra, significa también, obviamente, un recurso económico, científico y didáctico. Los geoparques en general promueven que ese recurso económico se aproveche de manera sostenible, principalmente a través del turismo y no de la extracción. Y como les decía antes, obviamente son el soporte de los hábitats y los ecosistemas. Es donde desarrolla su vida, donde desarrolla su evolución la biodiversidad. Entonces, por eso también el patrimonio geológico es muy, muy relevante. Y bueno, ¿cómo se puede trabajar el tema del patrimonio geológico? Existen principalmente cuatro herramientas, que una son los inventarios, que es crear, tener muy claro qué es lo que tenemos y empezar a partir de esos inventarios, de una colección de geositios o de sitios de interés geológico, empezar a desarrollar estrategias de gestión para poder preservar y cuidar este patrimonio geológico. También, obviamente, existen herramientas legislativas, que lamentablemente en Latinoamérica estamos un poco lejos de poder lograr desarrollarlas e implementarlas. También existen medidas concretas de geoconservación. Y, por supuesto, la que yo creo que es muy importante para partir, sobre todo, es la divulgación y la valorización del patrimonio geológico por parte de la sociedad completa, de los estudiantes, de la gente de la comunidad, de las autoridades locales, de las autoridades regionales y nacionales, etc. Todos tienen que tener claro cuáles son los sitios de mayor valor y por qué es importante el territorio de España, del IGME. Bueno, entonces, como adentro de esta estrategia de geoconservación, la más relevante en el mundo es la de los geoparques mundiales de la UNESCO, que es una figura que promueve la UNESCO desde el 2015, oficialmente pasa a ser un programa de la UNESCO, pero ya venía desarrollándose desde los años 90, principios de los 2000, que son, bueno, la definición del geoparque es un área geográfica única y unificada en la que se gestionan sitios de importancia y ese patrimonio geológico se gestiona. ¿Y cómo se gestiona? A través de la protección, de la educación y del desarrollo económico sostenible, principalmente a través del turismo. Entonces, el objetivo final de los geoparques es siempre el desarrollo sostenible de las comunidades que viven en estos territorios. La idea que nace de los geoparques es que el patrimonio geológico es muy difícil de limitarlo, no es tan fácil encerrar un área como puede suceder un poco más con la flora y la fauna y decir, bueno, vamos a cuidar este volcán, entonces encerramos el volcán y es un área protegida. No, generalmente hay gente que vive en esos territorios, que se desarrolla y se relaciona con esos hitos geográficos o geológicos. Entonces, se crea este concepto del geoparque que integra a las comunidades con ese patrimonio geológico. Entonces, los geoparques, además de tener sitios de patrimonio, tienen que tener gente que vive dentro de esos geoparques. Y, bueno, siempre con el concepto del desarrollo sostenible o el desarrollo sostenible detrás, que tiene que ver con la superposición del desarrollo económico, social y medioambiental. En este caso, orientado al tema geológico. Y, bueno, como decía antes, es una figura reconocida por la UNESCO oficialmente como un programa, tal como los patrimonios de la humanidad o las reservas de la biosfera, y que estos geoparques que son reconocidos por la UNESCO, que tiene todo un sistema de evaluación y de postulación, pasan a ser parte de la red global de geoparques de la UNESCO. Y esto siempre se enmarca en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿cierto? De las Naciones Unidas. Acá, bueno, un muy breve video. No sé si... Díganme, por favor, si se escucha bien y se ve bien. Sobre los geoparques mundiales de la UNESCO. Esto es una... Gracias. 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 No se ve el video parece, compadre. ¿No se veía? Sí, sí se ve. ¿No se veía el video? Te escuchaba mal, pero sí se veía. Pues, pero estaban las letras. Era un breve video de los geoparques mundiales de la UNESCO, que en el fondo muestran que, claro, la idea de los geoparques nace como una forma de poner en valor y preservar los sitios de mayor relevancia geológica a nivel mundial, pero al final derivó en esta figura que tiene un concepto mucho más amplio, que en realidad no quiero abondar mucho más porque me voy a extender mucho y podemos hacer otra charla sobre lo que son los geoparques mundiales de la UNESCO, si es que les interesa. Acá hay un breve, o sea, un esquema muy simplificado de dónde están ubicados los geoparques mundiales de la UNESCO. Hasta ahora tenemos 147 en 41 países del mundo. Prontamente van a ser reconocidos unos cuantos más, y en particular podemos ver que hay una gran concentración en la red Asia-Pacífico, que hay muchos geoparques en China, en Corea, en Japón, en Malasia, etc. Y también en la red europea de geoparques, que tiene una fuertísima concentración de geoparques en España, en Italia, en Alemania, en Reino Unido, etc. Y hasta ahora en la red latinoamericana de geoparques, que incluye geoparques de Latinoamérica y del Caribe, tenemos siete geoparques mundiales de la UNESCO. Acá tenemos un diagrama donde se muestra el geoparque Gruta del Palacio en Uruguay, el geoparque Araripe en Brasil, esos dos son los más antiguos. Después se agregaron los geoparques mexicanos, que es la Comarca Minera y la Mixteca Alta. Y recientemente se agregaron tres geoparques andinos, que es Inbabura, de Ecuador, el geoparque Colque de Volcanes de Andagua, en Perú, y nuestro orgullo nacional, digamos, nuestro único geoparque mundial de la UNESCO hasta ahora, que es el geoparque Cutralcura, que está ubicado, bueno, acá está un mapita de Chile, está ubicado en la zona centro-sur de Chile, y acá está en la región de la Araucanía, la zona andina. Que es un maravilloso territorio de paisajes volcánicos, principalmente volcánicos, con esta vegetación exuberante que tenemos en el sur de Chile. Bueno, entonces ahí termino con los geoparques. Acá hay un esquemita que muestra, así como muy simplificado, lo que es un geoparque que tiene el patrimonio geológico en el centro, tiene todos los otros tipos de patrimonio integrado junto a él, y a las actividades de turismo, de educación y de investigación, como parte integral de lo que es un geoparque. Ahora, después de haber explicado lo que es el patrimonio geológico, y lo que son los geoparques, ahora recién puedo entrar a lo que es el patrimonio geológico del geoparque Cajón del Maipo, que era el nombre de la charla que estamos dando ahora. Esto, bueno, lo que voy a mostrar ahora son los resultados de un estudio que se realizó entre el año 2017 y 2018, y terminamos en el 2019, titulado Geodiversidad, Patrimonio Geológico y Geositios del Cajón del Maipo. Que, bueno, nosotros nos autodenominamos la capital geológica de Chile. Y esto, como parte del proyecto Geoparque Cajón del Maipo, que como les decíamos antes, el primer paso para gestionar el patrimonio geológico es tener un inventario. En nuestro territorio se había hecho un primer inventario en 2012-2013, por parte del geólogo José Miguel Venado, apoyado por la Sociedad Geológica de Chile, y el proyecto Geoparque Cajón del Maipo retoma ese trabajo y lo fortalece para impulsar y avanzar en la postulación hacia el reconocimiento de Geoparque Mundial de la UNESCO en este estudio que les voy a mostrar ahora. Que resultó en un libro muy, muy bonito que lanzamos el 29 de agosto del año pasado. Les puedo dejar yo el link de descarga al final de la presentación para quienes lo quieran consultar en PDF. Bueno, en cuanto a la geología, ahora ya nos metimos a la geología propiamente tal, esto es un diagrama de las placas tectónicas, acá está el borde pacífico de Sudamérica, estamos en Chile, en la zona centro de Chile, en todo el límite convergente entre la placa océlica de Nazca con la placa sudamericana, eso lo compartimos todos con los amigos colombianos, peruanos, ecuatorianos, etcétera, en todo el borde pacífico de Sudamérica. Y esto significa que, bueno, acá tenemos la ubicación de nuestro Geoparque dentro del mapa chileno, esto es la zona centro, un set tirado hacia el norte, en lo que es la región metropolitana de Santiago. Ya, este polígono que está a la derecha es la región metropolitana de Santiago, el cuadradito amarillo que está al centro es la comuna de Santiago, el centro de la ciudad de Santiago, y este polígono que está acá a la derecha con este modelo de elevación es nuestro Geoparque Cajón del Maipo. Esto es la comuna de San José de Maipo, que como dije está en la región metropolitana, ocupa prácticamente todo el sector cordillerano de Santiago, o sea, cuando uno está en Santiago y mira hacia la cordillera, está mirando probablemente parte del Cajón del Maipo, en un territorio que tiene frontera con Argentina, en las altas cumbres de la cordillera de los Andes. Algunas de las características relevantes es que, bueno, es un territorio, como dije, bien cordillerano, montañoso, que alcanza en sus partes bajas a 800, 900 metros de altitud, pero en su parte más alta supera los 6.500 metros de altura, y tenemos un área de glaciares en las cumbres que van drenando por estos ríos cordilleranos, finalmente hacia el Pacífico. Entonces, es muy importante este territorio porque es el agua, acá está el agua potable que utiliza Santiago, el agua de riego que alimenta la agricultura de Santiago y sus 6 o 7 millones de habitantes. Y, bueno, el Cajón del Maipo tiene el nombre por el río Maipo, que es este río que corre desde el sur hacia el norte, digamos, desde el sureste, y que drena toda esta cuenca. Tiene alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados, que es un tercio de la región metropolitana, y viven cerca de 18.000 personas, y en los otros dos tercios viven 6 millones y medio de personas. Bueno, acá es cierto, un diagramita simple de lo que es la zona de subducción del borde chileno, donde acá el puntero se ve, ¿cierto? Sí, se ve perfecto. ¿Se ve el puntero? Sí. Bueno, entonces acá tenemos el borde de subducción, ¿cierto? Acá tenemos la zona volcánica sur de Chile, nosotros estamos en la zona norte de la zona volcánica sur de Chile, y acá está la figura de la subducción, entonces en este lugar, en este sector, estaría ubicado Santiago, y nosotros como Cajón del Maipo somos la zona cordillerana de Santiago. Y bueno, lo que se sabía, digamos, cuando comenzamos este estudio, es que el Cajón del Maipo sí tiene un patrimonio geológico de relevancia internacional, porque posee, bueno, rocas de diversos orígenes, tres volcanes activos, variadas fuentes termales, ríos, lagunas, glaciares, yacimientos minerales, etc. Eso es como lo que se iniciaba. Y bueno, acá hay una breve también exposición de lo que es la geología, no voy a entrar mucho en detalle, pero a grandes rasgos podemos ver que acá tenemos una historia geológica principalmente con rocas sedimentarias del Mesozoico, con rocas volcánicas del Cenozoico y de los volcanes actuales, donde las rocas del Mesozoico son principalmente de origen continental y oceánico, principalmente sedimentarias y volcánicas, y acá en el Cenozoico ya tenemos una historia más puramente continental, cuando empieza ya el alzamiento de la cordillera de los Andes. Y acá vemos que en el mapa se distribuyen en la zona más occidental las rocas más jóvenes, y en la zona más hacia la frontera con Argentina, las rocas más antiguas. Y las rocas más antiguas llegan a 166 millones de años más o menos. Es una geología bastante joven debido a lo complejo del constante reciclaje dado por la subducción y por esta deformación que ha formado la cordillera de los Andes. Bueno, brevemente, ¿cómo se hace un inventario de geositios? Acá hay un esquema de la metodología que seguimos nosotros, siguiendo los trabajos de José Brila, que primero se hace una etapa de diagnóstico, recopilación bibliográfica, se consulta con expertos, y se define la estrategia y se identifica ya. Vamos a ver. Estos geositios son los que vamos a ir a estudiar. Luego se va y se visita a todos los geositios, se hacen, bueno, mapas geológicos, documentación audiovisual, se rellena una ficha de geositios, etcétera, para después hacer un análisis primero cualitativo y luego cuantitativo de los geositios. Hay alguien que tiene su micrófono conectado. Hay alguien que tiene su micrófono prendido, ahí se escucha bien. Entonces pasamos del mapeo, digamos, el del trabajo en terreno, a la parte de la sistematización, y acá lo que es interesante es el análisis quantitativo, porque lo que se busca es cuantificar el valor de los geositios de acuerdo a los distintos tipos de uso que pueden tener en un geoparque. Bueno, acá hay algunas fotografías del trabajo en terreno, siempre las muestro para que nos crean que fuimos a terreno. ¿Cierto? Y lo que se hizo fue cuantificar, de acuerdo a la definición misma de patrimonio geológico, en cada uno de los sitios se intenta cuantificar su valor científico, su potencial turístico, su potencial educativo y su riesgo de degradación. Esto se utiliza con una matriz que uno va ponderando distintos criterios e indicadores. Entonces, por ejemplo, en el valor científico uno trata de medir la representatividad del sitio, la geodiversidad existente, que exista investigación científica internacional o nacional, etcétera. Ahí uno va poniéndole distintas notas y al final la idea es poder llegar a un ranking y uno tener, poder identificar a este es el geositio que tiene mayor valor científico, a este es el que tiene mayor potencial turístico, estos son los que tienen mayor potencial educativo, etcétera. Y a partir del juego con estos parámetros uno puede ir sacando conclusiones útiles para la gestión posterior de los geositios. Por ejemplo, un geositio que tenga un valor científico alto y un alto riesgo de degradación, uno dice, bueno, este geositio hay que conservarlo, no le contemos a nadie que existe, solo a los científicos y cuidémoslo. En cambio, otro geositio que tenga un alto potencial turístico y un bajo riesgo de degradación, quizás es un lugar que tenga un buen potencial para desarrollar actividades turísticas y que uno pueda empezar a promoverlo. Esa es más o menos la idea de esta metodología, poder insumar ese tipo de análisis. Bueno, acá hay una imagen de la tabla de la matriz de los parámetros que se utilizaron, solo para mostrarles que tiene un tema cuantitativo detrás, que ahí están los puntajes, y finalmente se obtiene entonces un ranking y un puntaje para cada uno de estos criterios, para cada uno de estos parámetros, perdón. Entonces, en este caso nosotros tenemos una lista final de 40 geositios, donde tenemos un ranking científico y un puntaje de 0 a 400 en cada uno de los casos, donde 400 es el máximo y 0 es el mínimo. Y, finalmente, lo que se obtuvo fue un inventario de geositios de todo el territorio, que se dividió en distintas áreas geográficas que están con los colores ahí, que básicamente es una delimitación por las cuencas hidrográficas del Cajón del Maipo, y el resultado más interesante es que los geositios se distribuyen en distintas áreas temáticas de la geología. Tenemos geositios de mucha diversidad de procesos geológicos distintos. O sea, hay masa, hay glaciares y morfología asociada, hay volcanismo, hay deformaciones tectónicas, rocas intrusivas, rocas sedimentarias, morfología fluviales, ¿cierto?, asociada a nuestros ríos, antiguas minas y yacimientos, fuentes termales y aguas minerales, y también existe registro paleontológico, registro fósil de estas rocas oceánicas del mesozoico. Entonces, eso es una de las principales características del patrimonio geológico que existe acá, es lo diverso que es, o sea, tenemos una muy rica geodiversidad, y bueno, eso entrega un gran potencial, por ejemplo, para la enseñanza de la geología. En Santiago, que es la ciudad más grande de Chile, hay muchas universidades de geología, que tienen la carrera de geología, perdón, y ellos vienen mucho a hacer sus trabajos en terreno, sus trabajos de campo, sus trabajos de, sus terrenos de introducción a la geología en el cajón del Maipo, porque es un muy buen lugar para mostrar toda esta diversidad de procesos. Y bueno, al final, cada uno de los sitios, de estos 40 sitios, se elaboró una ficha como la que se muestra acá, que después ustedes pueden consultar en el documento. Y acá están los rankings. Por ejemplo, la Laguna Negra tiene un valor científico de 8 sobre 40, digamos, en el ranking, y así. Cada uno de los sitios tiene su propio ranking, su propio puntaje, y aquí está todo diagramado y todo mostrado. Y ahora, bueno, y aquí también se muestra un poco el análisis numérico final que se hizo, que muestra que acá, en el valle del río Volcán, está la mayor concentración de geositios de la comuna, de este geoparque. Y, por el tema de áreas temáticas, aquí se muestra que los geositios con mayor representación en el inventario son los glaciares y la morfología asociada, los volcanes y también la morfología fluvial. Bueno, como que se cargó hacia los procesos más cuaternarios. Acá, bueno, tenemos un breve video, otro video, que muestra algunas imágenes del trabajo realizado en terreno. No sé si se ve bien. Ahí pueden leer los textos. No sé si se ve bien, no sé si se ve bien. No sé si se ve bien. Esto es lo que tenés que ocultar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tenemos un geositio que se le llama El Puente del Cristo En el sector de la Melosa Un lugar muy fácil de acceder Muy visitable Hay camino con pavimento para llegar aquí Y es muy interesante, a mí me gusta mucho mostrar esta imagen Porque demuestra gráficamente por qué nuestro territorio es conocido como Cajón del Maipo Bueno, el Cajón, cierto, es un valle muy encajonado Un valle muy cerrado Y el Maipo es nuestro río principal Que es el que vemos en esta imagen Entonces, esto es el Cajón del Maipo Cierto, es un valle muy cerrado Por donde pasa el río Maipo Este es un lugar exageradamente cerrado No es así todo el territorio Pero es un lugar bien interesante Acá el río Maipo Que como decía Adrena Esta gran cuenca Está erosionando rocas intrusivas del Plutón San Gabriel Que tienen alrededor de 10 millones de años Y acá este encuentro entre esta roca tan resistente a la erosión Con este río tan potente Que en este tiempo no trae mucha agua Provoca estas maravillosas formas fluviales Y esta geomorfología muy llamativa Otro lugar que es muy relevante Que este tiene que ver con el registro paleontológico Cierto que podemos ver aquí a Indiana Jones Cuando descubrió este sitio Es la quebrada de lo Valdés Que son las rocas sedimentarias del mesozoico Que les contaba antes Esta formación en particular Tiene alrededor de 140, 145 millones de años Y en este lugar uno puede encontrar Aquí a 2.500 metros de altura Fósiles oceánicos Fósiles de amonites Que vivieron aquí Y que cuando este lugar en realidad Estaba a unos 800 o 1.000 metros de profundidad Era un océano somero Un mar poco profundo Y las fuerzas tectónicas han levantado esta roca Y han hecho que estos estratos Que alguna vez estuvieron horizontales A 1.000 metros de profundidad Estén verticales a 2.500 metros de altura Es un lugar muy, muy mágico Porque uno empieza a caminar por este sector Y encuentra estos fósiles marinos Es algo demasiado inesperado Así que uno no tiene ese conocimiento previamente Otro de las áreas temáticas Que como mostraba destaca mucho Es el volcanismo En este caso tenemos acá el volcán Maipo Que es uno de los tres volcanes Activos de la comuna de San José de Maipo Que acá también se pueden ver estos tremendos glaciares Y el volcán Maipo tiene una característica bien especial De hecho de los tres volcanes activos Es el menos activo de la comuna Pero si lo vemos en esta imagen aérea Podemos ver que está inmerso en una caldera Una tremenda caldera Que tiene hasta 20 kilómetros de diámetro Que es producto Acá se ve en una imagen satelital Tiene 20 kilómetros de diámetro En su trazo más largo Y unos 15 kilómetros en esta sección Que produjo una erupción Que se llama la erupción de la caldera diamante Que produjo una ignimbrita Un depósito de ignimbrita Que es conocido como Pudahuel Que sucedió hace unos 130, 150 mil años Un proceso bastante reciente Y generó una erupción Con un índice de explosividad volcánica de 7 O sea fue una erupción catastrófica Cataclísmica Produjo alrededor de 450 kilómetros cúbicos De material Hacia la atmósfera Lo que es muchísimo Hoy día yo estaba haciendo un juego Unos cálculos Y dividiendo la superficie total del país De Chile Por la cantidad de material Que eruptó este volcán en ese momento Podríamos cubrir todo el país Todo Chile Con una capa de 59 centímetros De espesor Con el material que lanzó este volcán Cuando hizo su erupción hace 130 mil años Es algo realmente notable De hecho uno de los geositios de mayor valor del geoparque Bueno, otro geositio que destaca por ejemplo Por su valor estético Son las columnas basálticas del valle del Maipo Que están cercanas al volcán Maipo Que ahí abajo no sé si ven Estas personas que están como a escala Que son estas columnas basálticas Tremendamente Llamativas Y muy estéticamente Muy únicas en este territorio También Bueno Se ha desarrollado investigación Científica de relevancia internacional Por ejemplo En la Laguna Negra Que es una laguna De montaña Que es el principal cuerpo de agua natural Que hay en la comuna Donde la NASA Estuvo estudiando por años Este lugar Por sus condiciones geográficas Y estaba probando Robots Que después van a ser utilizados Para aterrizar en lunas De otros planetas del sistema solar En particular en la luna Titán Entonces querían tirar un robot Hacia Titán Que aterrizara en una laguna de metano Y ese robot lo estaban probando aquí En la Laguna Negra Y este es una laguna de origen Eminentemente glacial De hecho acá arriba Se ven Se ven algunos de los glaciares Que alimentan A la Laguna Negra Ahí están las imágenes de Bueno, esto es un documental Que está en YouTube Que se los recomiendo Para el que le interese Saber más de esta historia Tenemos también Nuestro monumento natural El Morado Que es el área protegida Por el estado Que hay en la comuna Que relativamente al territorio Es bastante pequeña Pero es un sistema glacial Completo Y muy valioso De hecho acá Podemos ver en la zona Más cercana a la foto Estos depósitos de Morrena Y al fondo podemos ver Dos cuerpos glaciares Que son los que formaron Este tremendo y hermoso valle Acá podemos ver Un horn glacial Y una serie de morfologías Que componen un sistema Glacial completo Es un lugar muy muy interesante Para el estudio Y para el monitoreo Del cambio climático Por ejemplo Y bueno Como decía en el video En nuestra comuna Se han identificado Dependiendo de lo Hay distintos inventarios Pero yo he leído Inventarios que asignan 600, 700 O incluso 800 glaciares Dentro de la comuna De San José de Mayo En esta imagen Podemos ver dos Bueno Otro geositio Que es muy importante Y muy interesante Es el del pueblo El Volcán Que Bueno Esta es una construcción Que está ahí Que es como una postal Típica de este atractivo Turístico Que es el pueblo El Volcán Que está Un lugar que está 2.400 2.500 metros de altura No, me equivoco Son como 2.000 metros de altura Que es un antiguo Campamento minero Que se fue convirtiendo En pueblo Producto de la explotación Del cobre Y la explotación Del yeso En el siglo XIX Y principio Del siglo XX Hasta este lugar De hecho Se llegó a construir Un tren Que se hizo Para transportar El cobre Y el yeso Que se explotaba Entonces este es un pueblo Que en algún momento Llegó a tener Una prosperidad Muy muy grande Vivían cerca De 3.000 personas Que para ser Un lugar tan aislado Y tan difícil Era mucha gente Tenía un cine Tenía escuela Tenía hospital Tenía todos los servicios Básicos Que un pueblo Puede necesitar Y todo producto De esta actividad minera Hasta que en el año 1958 Que la foto Que está a la derecha En el 4 de septiembre Ocurrió un terremoto Superficial Localizado En el epicentro Acá en este pueblo El famoso terremoto De la Melosa Que destruyó el pueblo Y desde ese momento El pueblo prácticamente Muere Ahora actualmente Viven cerca de 30 40 personas O sea el 1% De la población Que llegó a tener En algún momento Y esto Esto le da mucho O sea Me hace mucho sentido De lo que hablábamos Al principio De la relación Entre la geología Y la cultura De un lugar O sea este pueblo Nace por su Por la explotación De los recursos geológicos Y finalmente Entra en decadencia Por un fenómeno geológico Como es el terremoto De la Melosa Entonces Claramente La historia Y la cultura Y la cultura Del Cajón del Maipo Está muy condicionada Por su geología Y por su geografía Acá también tenemos Otro patrimonio Que también es Un patrimonio Más intangible Un patrimonio cultural Del Cajón del Maipo Que son nuestros barrieros Que son las personas Que viven en la cordillera Que son los que Trasladan los animales Que producen Cierto La carne Y la leche De las cabras Etcétera Para Como una antigua Forma de vida Que se mantiene Acá en el pueblo De manera transumada Ellos se mueven Tienen Tienen Estos Corralcitos En distintos lugares Y esas personas Cuando uno habla Con ellos Se dan cuenta Que ellos Saben mucho De geología Ellos conocen Bueno Ellos son los que han visto Cómo han cambiado Los glaciares Con el cambio climático Ellos saben A qué hora Sube el río O a qué hora Baja el río Cuando va a pasar El aluvión O no Entonces Eso también Es un reflejo De esta relación Entre el patrimonio geológico Y la cultura De un lugar Finalmente También Como Otro elemento Relevante De lo que Significa Promover El estudio De la geología En los geoparques Tiene que ver Con Los riesgos De desastres Los desastres Naturales Que en realidad No son naturales Que tiene que ver Con los fenómenos Geológicos Que provocan Daño a la estructura O que provocan Pérdidas humanas En este caso Esta imagen Es de un aluvión Un flujo De barro Y detritos Que ocurrió Hace un par de años En San Alfonso Acá Esta casa blanca Que está acá Es mi casa En la casa Donde yo me crié Que todavía está ahí Y está construida En el lugar Donde no debería Estar construida Pero este Contrafuerte Que genera Esta construcción Del antiguo tren Que ya no pasa Por acá había un puente Ha salvado La casa De esta aluvión Y bueno Este lugar También es considerado Un geositio Por ese valor Que tiene Desde el punto de vista De que podemos aquí Estudiar Cómo La intervención Humana Puede generar Daño a sí mismo Digamos El ser humano Se instala en lugares Donde no debería instalarse Y eso puede provocar Daños a la infraestructura Y daños A la gente ¿Cierto? En este aluvión De hecho Fallecieron en total Cerca de nueve o diez personas Y bueno Otra de las cosas Que siempre Importante recalcar Es Que el Cajón del Maipo Es la reserva de agua De la región metropolitana Acá abajo vemos El embalse del yeso Que es una represa artificial Que ya tiene Más de 50 años De vida Que es La reserva de agua De Santiago Y bueno Y está en constante Diminución Su volumen de agua Almacenada Cada año Está bajando Y bajando Y bajando Y los glaciares Están retrocediendo Y los ríos Están reduciendo su caudal Entonces eso también Es un tema Muy relevante Para Para la geoconservación Y para los geoparques Es Los efectos Del cambio climático Los efectos De la actividad Antrópica En el patrimonio natural En este caso Es algo muy Muy relevante A abordar Bueno De hecho Acá En el Cajón del Maipo Tenemos ahí Grandes problemas Con Por Porque al final La gran calidad De tu patrimonio geológico Es proporcional A los recursos geológicos Explotables Es cierto Entonces Si es que existen Maravillosos Yacimientos fosilíferos Es probable Que hayan calizas Para explotar Si es que existen No sé Volcanes Y activa actividad Balcánica Bueno Es probable Que tengamos Yacimientos metalíferos Entonces Acá tenemos Tenemos cobre Tenemos oro Tenemos plata Tenemos yeso Caliza Áridos Etcétera Que son fuertemente Explotados Y que eso también genera Un gran impacto En el medio ambiente Y en particular La generación De hidroelectricidad También ha sido Uno de los grandes Conflictos En este territorio Porque Está ese Desequilibrio Entre la producción De electricidad Y el agua Que es necesaria Para el consumo humano Y aquí también Un poquito Una Mostramos Lo que se está haciendo Actualmente En el pueblo El volcán Que se están utilizando Estas antiguas Piques mineros Donde antes Se explotaba el cobre Para hacer Turismo Ya entonces Esto también refleja Un poco lo que son Los geoparques Que es mostrar Esta historia Mostrar esta geología Para Tener un ingreso Económico De manera sustentable Un Un desarrollo Económico sustentable Para las comunidades Locales Entonces al final Los mismos locales Los mismos que son Hijos o nietos De los que explotaban Estas minas Ahora son los que Están contando Esta historia Y ganándose la vida A partir de esta actividad Que es mucho más Sustentable Bueno También Acá Bueno La puse en inglés Debería la puse en español Solamente contarles Que en el año 1835 Estuvo Charles Darwin En el cajón Del Maipo También les recomiendo Que lean los relatos Si es que les interesa Les puedo compartir El link Y él quedó Bien bien impactado Con este lugar Con este territorio Con los glaciares Con los fósiles Con los cónderes Etcétera Y eso también Es un patrimonio Científico Que es que haya Pasado este hombre Por acá Haya hecho esquemas Observaciones Y haya escrito Su relato En el cajón Del Maipo Y de manera Tan clara Y precisa Bueno Como les contaba Antiguamente Al principio San José de Maipo Fue declarado Autodeclarado Por nuestro alcalde Y por nosotros mismos Como la capital Geológica de Chile Producto de todo Lo que mostramos antes Y como un geoparque mundial Aspirante Que es lo que significa Que nosotros Como comunidad Y como gobierno local Y como Como parte de este territorio Queremos ser Un geoparque Parte de la red global De geoparques De la UNESCO Y por eso Bueno Ya entramos En el proceso Formal de postulación Enviamos Las primeras Primeras cartas De intención Entonces somos Considerados Actualmente Como un geoparque Aspirante A la UNESCO Y bueno Eso fue Un breve recorrido Por lo que es El patrimonio geológico Del cajón Del Maipo Para terminar Me gustaría Regalarles Esta frase Que a nosotros Nos las mostró Un amigo ecuatoriano Que se llama Rodrigo Salas Que a mí me hace Mucho sentido Que es No solo es lo que tenemos Sino que Lo que hacemos Con lo que tenemos O sea En el cajón del Maipo Tenemos un patrimonio geológico Y un patrimonio natural Y cultural Que es de relevancia internacional Valiosísimo Para la ciencia Para la educación Y para el turismo Pero Nuestra comunidad Todavía no se ha dado cuenta De eso Todavía no hemos Logrado valorizarlo E interiorizarlo Y al final Yo creo que ahí está El futuro de este territorio El futuro de este territorio Está en sacarle Todo el El jugo Como se dice acá en Chile Pero de buena manera De manera sustentable De manera sostenible Agregándole valor al territorio Y no extrayéndolo Como lo hemos hecho Hasta ahora Esa era la presentación Que tenía preparada Muchas gracias Camila Camila Muchas gracias Queremos viajar a Chile A ver eso también Ah bueno Ahí les dejo La Bueno Les cuento que tenemos Redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Y YouTube Y también les dejo acá Les puedo compartir Después el link Del libro Donde está toda la información Detallada De los geositios Y bueno La metodología De trabajo Etcétera Camila Ahora quedo abierto A cualquier pregunta Tienes preguntas En el chat ¿Cómo? Tienes preguntas En el chat Ya Vamos a las preguntas No me manejo mucho A ver ¿Quieres que te den duda? El chat Ah Ah ya ya Bueno Bueno Te las leo Bueno Bueno Vaya Tú eliges ¿Qué pregunta Respondo? Pues hay varias A ver Dice Gloria Patricia Cortés Hola Gloria Gracias Camila Por tu interesante presentación En qué estado Ante la UNESCO Está el proyecto ¿Podrías detallar Un poco más En detalle ¿Cuál es la relevancia Científica internacional De los principales Geositios referidos Por ejemplo La laguna? Perfecto Muy buena pregunta Primero La primera parte De la pregunta Hablaba de En qué estado Ante la UNESCO Está el proyecto Bueno La postulación De un geoparque mundial De un geoparque Que quiere ser A ver Quizás ahí puedo mostrar Mi cámara ¿Se ve mi cámara? Sí Te estamos viendo a ti ¿O no? No No importa Sí, te estamos bien Perfecto Entonces Los geoparques Cuando uno Uno quiere hacer un geoparque Tiene que pasar Por un proceso Que está muy reglado Que es una postulación Que se hace Ante la UNESCO Ante la UNESCO Digamos La oficina central En París Entonces uno tiene Que primero Mostrar un interés Como estado A través de la Comisión nacional De cooperación Con la UNESCO Se envía una carta Luego Uno tiene que enviar Un expediente De postulación Técnico Donde se muestre Toda la información Que ellos requieren Y posteriormente Ellos envían Una comisión evaluadora Para cotejar en terreno Lo que uno envió En papel ¿Cierto? Y después con toda esa información Ellos pueden decidir Que geoparques Son aceptados O que geoparques No son aceptados Nosotros El año pasado Presentamos La manifestación De interés Digamos Nuestro país A través De la Comisión Nacional De cooperación Envió la carta De interés Por eso somos Un proyecto Ya aspirante Digamos Entramos en el proceso Y teníamos Teníamos presupuestado Enviar la postulación El año pasado Sin embargo Claro Un mes antes De que se enviara Esta postulación Ocurrió el estallido Social en Chile Eso desarmó Un poco Todo el NAIPE ¿Cierto? Y bueno También nos hizo pensar Que quizás no era El mejor momento Para presentarlo Entonces ahora Lo que tenemos que hacer Es enviar nuestro expediente De postulación En el momento En que nosotros Lo estimemos conveniente Que nosotros Ya lo tenemos Bastante desarrollado Probablemente Se pueda presentar Este año O el próximo Entonces Estamos como En una etapa Intermedia Digamos Respecto A la UNESCO Y La otra pregunta Que es respecto A la relevancia Científica internacional Ahí Ya Como En un tema Un poco más Una discusión Un poco más teórica Los geoparques Cuando uno Hace una postulación Preguntan Cuáles son los sitios De relevancia internacional Pero no Ellos no lo definen No existe una definición Estándar De qué significa Que un sitio Sea de relevancia Internacional O no Entonces como Lo que se estila O lo que más Lo más comúnmente Aceptado Es que En un geositio Donde se desarrolle Investigación Científica Con publicaciones Internacionales Se puede considerar Que tiene Relevancia internacional Entonces por ejemplo En la Laguna Negra Existen al menos Seis papers De revistas internacionales Principalmente La revista De astrobiología Astrobiology No sé cómo se pronuncia Donde la NASA Los investigadores De la NASA Publicaron Estos datos Estas investigaciones Que ellos hicieron Entonces por eso Eso justifica Que se considere Un sitio de relevancia Internacional O otro sitio Podría ser No sé Plutón La Gloria Por ejemplo Que es un intrusivo Que está en el sector De Alfalfal Que tiene también Al menos 5 papers De petrología Ígnea Intrusiva En revistas Internacionales Entonces Ese es más o menos Como el criterio Que se utiliza Para definir Si un sitio Tiene relevancia Internacional O no Pero como Como dije al principio No es un criterio Que esté totalmente Estandarizado Y los geoparques Están trabajando Por eso Porque creo que Es muy necesario Que sí exista Bien Tienes otra Pregunta aquí Dice Espérate que se me perdió Aquí La UNESCO Mediante La Global Geoparts Network Expone los requisitos Para la elaboración De una propuesta De un nuevo geoparque ¿Esa es la pregunta? Sí Sí De hecho Existe un Existe un formato Totalmente Predefinido Hay un formato Que Que Te establece Cuáles son los puntos De la De la postulación De hecho Tiene hasta un límite De De 50 páginas Tiene que pesar Hasta tanta cantidad De megas Y tiene que Tiene una serie De capítulos De digamos El dossier Que Tiene que describir La geografía física Y humana Del territorio Las actividades Económicas Bueno Plantear cuál es La estructura De gestión Del proyecto Cuál es El patrimonio Geológico Cuáles son Los geositios Cuál es El patrimonio Cultural Cuáles son Las actividades De geoturismo Las actividades De educación Todo eso Todo eso Que Incluye la definición De un geoparque Uno tiene que incluirlo En este En este dossier En este expediente De postulación Que Que está en la página De la UNESCO La página del programa Internacional De geosciencia Y geoparques Están Todos los documentos Requeridos Para ese proceso Y también Como un anexo A ese documento Hay una matriz De auto evaluación Que se llama Que va Uno va Poniéndose Auto asignándose Puntajes En cada uno De los documentos Entonces uno así Va a poder Monitorear En qué área Está más débil O en qué área Está más Más fuerte Eso es la No sé si se entiende bien Bien Tenemos más preguntas Dice Esta otra pregunta Han entrado Desde el final Camilo Entiendo que Un geoparque Para realizar Su postulación Debe tener Definida una filosofía Alrededor del cual Girará su gestión En un territorio Tan geodiverso Como el cajón del Maipo ¿Cuál es su filosofía? Glaciares Gestión del riesgo Ambiente volcánico Esa pregunta ¿De quién es? De Jorge Gelbes Jorge Gelbes Bueno Jorge En realidad Ahí la estoy viendo Jorge Gelbes Bueno Esa pregunta Me imagino Que tendrá No sé No sé por qué Tengo la La corazonada De que Jorge Conocerá más El proyecto Del Nevado del Ruiz Porque yo sé Que el proyecto En Nevado del Ruiz Tiene esa filosofía Del tema De la gestión Del riesgo Como su Su corazón Obviamente Como que la idea Del geoparque Nace alrededor Del volcán Nevado del Ruiz Y la tragedia De Armero En este caso La filosofía De nuestro geoparque Tiene que ver Con Desde el punto De vista geológico Como lo dije antes Nuestro Lo que nosotros Queremos promover Desde el punto De vista geológico Es que tenemos La geodiversidad Más que Un área temática En específico No es que tengamos Todos los volcanes O todos los glaciares Tenemos Una amplia Geodiversidad Entonces Siempre Ponemos eso En valor Como Desde el punto De vista geológico Que es un lugar Para venir a Aprender geología Desde el nivel básico Hasta el nivel avanzado Digamos En muchas Distintas disciplinas Y Y lo otro Que tiene que Como punto Central de la filosofía Es un cambio En el paradigma Del desarrollo Del cajón del Maipo Desde el extractivismo Que desarrollamos Hasta ahora Que tiene que ver O sea Acá las principales Actividades económicas En la comuna Son la minería Y la hidroelectricidad Y en los últimos años Aparece el turismo Como una alternativa Entonces Un poco la filosofía Tiene que ver Con promover El desarrollo turístico Del cajón del Maipo Basado en este Patrimonio geológico Con una Con una componente Sustentable Y sustentada En el conocimiento Y en la En la gestión No sé si entiende La La respuesta Bien Tenemos otra De José Sebastián Gómez Se va a ser No sé ¿Cuál fue el papel De las comunidades En el proceso De formulación Y consolidación De Geoparque Pensando en los modelos Button up Se involucraron Sus conocimientos Del territorio En la objetivización De los geositios Esa es la pregunta De José Gómez ¿Cierto? Sí Bueno Muchas gracias Por la pregunta José Muy muy buena Porque de hecho Eso yo no lo dije En la presentación Y eso me denota Que José se maneja Muy bien En el tema De Geoparques Porque Por definición Los geoparques Se construyen De abajo hacia arriba ¿Cierto? Tienen este Bottom up Approach Este modelo De gestión Siempre desde las comunidades Hacia Hacia arriba Bueno Primero Hago la crítica Digamos A nivel global Que en general Este Bottom up Approach No se cumple mucho Suele pasar Que Eso queda más En el papel Que en la realidad Pasa mucho Con los geoparques En China Obviamente Que allá El gobierno central El que decide Aquí va el geoparque Y aquí Y todos Si aquí hacemos Geoparque Todos Todos se alinean Con esta actividad Y bueno Y ha pasado también En los geoparques Latinoamericanos Por un proceso Natural De que quizás Las comunidades No tienen Todas las Competencias técnicas Para impulsar Un geoparque Pasa mucho Que acá Lo impulsan O universidades O los gobiernos Regionales O incluso Los servicios geológicos Etcétera En nuestro caso En nuestro caso Al menos Creo que ha sido Bien Bien Soportado Desde el bottom up Porque para empezar El equipo Que Impulsa Digamos Día a día Que trabaja El equipo técnico Que trabaja En el geoparque Somos todos locales Y residentes En el cajón del Maipo Todos Los que trabajamos Día a día En el geoparque Y otro de los entes Más importantes En la gestión Del geoparque Y del proyecto En sí mismo Es la municipalidad De San José de Maipo Que es El gobierno local Entonces acá Se ha abordado Desde esos dos Entes Digamos Desde la sociedad civil Que está impulsada Por nuestra fundación Y todos sus colaboradores Una red Colaboradores y colaboradoras Una red de miembros De la comunidad Con los que trabajamos Que son Artesanos Guías turísticos locales Cierto que ahora estamos Con ellos Conformando La primera Asociación De guías locales De turismo Del cajón del Maipo Un saludo Si hay alguno de esos guías Aquí en esta presentación En el público Entonces se está abordando Fuertemente Con esas entidades locales Y también a través Del municipio Que el gobierno local Al final Para la UNESCO Eso significa La comunidad El gobierno local No sé si Queda claro Yo creo que sí A ver Tenemos más Dice ¿Qué nivel de protección Tendría Ser un geoparque Con los estudios Por parte de la minería Con respecto A la ley de minas? Esa pregunta es de Carlos Humberto Torres Ya Carlos Humberto Lo voy a buscar Ya Me la encontré ¿Qué nivel de protección Tendría ser un geoparque Con los estudios Por parte de la minería Con respecto A la ley de minas? Bueno Eso también Es una gran pregunta Y Digamos Un punto Muy muy importante Que también Hay que clarificarlo Los Figuras de los geoparques Es bastante reciente Como dije antes Reconocido por la UNESCO Recién en el año 2015 Como un Parte de sus programas Oficiales Y no está reconocido Por la legislación Al menos Chilena Digamos Los geoparques No son parte de la legislación Entonces la declaración De un geoparque No va a implicar Ningún manto legal De protección Lamentablemente Hasta la actualidad Esperamos que en un futuro A mediano plazo Sí Sí sea Entonces Claro Desde ese punto de vista No vamos a Parar la minería Ni La ley de minas Va a estar Supeditada al geoparque En ningún caso Sobre todo en Chile Que las leyes de minería Son Son bastante fuertes Son bastante Tienen bastante poder Lo que sí Aporta el geoparque Es Un empoderamiento De las comunidades Respecto a su patrimonio geológico Entonces Al menos Por ejemplo Ya teniendo un inventario Ya sabemos Todos Cuáles son los principales Sitios que pueden ser impactados Ante un eventual Proyecto minero Por ejemplo Y en caso de que Por ejemplo Hay un Extraen caliza Y van a romper Los fósiles La comunidad Tiene que saber eso Tiene que estar empoderada Y al final Al menos en nuestro país Hemos visto que Las comunidades Empoderadas Por su patrimonio Y por sus territorios Suelen ser Más efectivas Que las legislaciones Porque En este mismo caso Que yo doy Los fósiles Sí están protegidos Por ley Sí son un monumento Nacional Según la ley De monumentos nacionales Pero eso Nadie lo fiscaliza Entonces es una letra muerta Si las comunidades Se involucran Y se empoderan Eso recién Va a tener La protección Que realmente merece Cuando las comunidades Estén Empoderadas Repito Entonces Por eso hay que trabajar Muy fuertemente Con los colegios Con los guías locales Con los empresarios locales Con los gobiernos locales Etcétera Para fortalecer La protección Desde ese punto de vista Inicialmente La idea es que después Con el tiempo Esto se vaya Integrando a las estrategias Regionales de desarrollo Ojalá que a las estrategias Nacionales Como sí ha sucedido En España Que ya el patrimonio geológico Y los geoparques Son parte de la legislación Nacional Cosa que en Chile Aún no ocurre Bien Tienes más preguntas Dice TICG O servicios Más arriba De donde estamos ¿Cuál es la accesibilidad Con fines geoturísticos De los geositios Del geoparque Cajón del Maipo? Alejandra Argentina Te lo escribe Bueno Eso también es una muy buena pregunta Están dando en el clavo Todos Muchas gracias Alejandra Bueno El cajón del Maipo Y es un problema Que tenemos Digamos En Chile Bastante Bastante Extensivo Es que La gran mayoría De los geositios Gran parte De los sitios Son propiedades privadas Pasan Varios de los sitios Que yo mostré antes Son de propiedad privada Y hay otros Que sí son accesibles Entonces Bueno Ahí habría que Digamos Hay algunos sitios Que son accesibles Actualmente Y otros que son privados O que se tiene que pagar Incluso una entrada Entonces También Eso es parte De los trabajos Que debería desarrollar El geoparque De aquí en adelante Es empezar a integrar A estos privados Dueños de los predios Que poseen los geositios Dentro de este Master Plan De este plan De gestión del territorio Para que los mismos Dueños de los geositios Entiendan que ellos Tienen un sitio De valor geológico De valor científico Relevante Entonces Que ellos se comprometan Con que van a promover A explotar A través de actividades mineras Por ejemplo Entonces Sí Bueno Ahí tendríamos que Ir como viendo Caso a caso Pero varios De los geositios Lamentablemente Están en pedidos privados Son varios Y eso es un tema Que en Chile Sucede mucho Pero hay que Es una oportunidad Para ir trabajando También A ver Aquí tienes otra ¿El acceso A estos geositios Es libre O existe algún dueño De algunos territorios? Te lo pregunté Ignacio Bueno Ahí como Sí Un poco Un poco La misma Respuesta anterior Que lamentablemente Sí O sea Bueno No sé si es lamentable Pero sucede Así es la realidad Que muchos Que muchos de los geositios Son privados Entonces Hasta ahora No todos son accesibles Fácilmente Algunos sí Entonces De hecho En el libro Se detalla un poco Ese tema también Pero como decía La idea es poder ir trabajando Con los dueños De los predios Para que se vayan Habilitando infraestructura Y se vaya Se vaya dando accesibilidad A estos sitios De manera sustentable Y sostenible Dice este ¿Cuál es el sitio De relevancia internacional Que estipula La GGN? Te lo pregunta Juan Sebastián Noa ¿Cuál es el sitio De relevancia internacional Que estipula La GGN? Bueno Eso también creo Que lo dije Un poco antes Que Que en realidad Como Claro La GGN La UNESCO En su estatuto Y en sus directrices Cuando hablan De la postulación Te preguntan ¿Cuáles son tus sitios De relevancia internacional? Pero ellos No establecen Un criterio Ese criterio No está preestablecido Entonces hay una discusión Incluso Y ahí Hasta los evaluadores De los expedientes Tienen un pequeño problema Porque no todos Entienden lo mismo Y como Claro Como lo dije antes Es un tema Que están trabajando Actualmente En los grupos De trabajo De geopatrimonio De la GGN Para poder Estandarizar Esos criterios Pero hasta ahora Lo que se estila Es Eso La existencia De publicaciones Científicas En revistas Internacionales En los sitios Respecto al área temática O al tema Relacionado O sea Si yo Propongo Que el volcán Maipo Es un geositio De relevancia internacional Entonces tengo Tengo que demostrar Que existen Algunos artículos En la temática De la volcanología O la petrología Publicados Respecto a ese sitio Esa es como La forma actual Que hay De demostrar La relevancia internacional No hay No hay No hay mucho más Bien En la parte final Vas En el fondo Tienes otra vez Algunas preguntas Pues te piden Los links De los libros Y todo eso Y te dicen Actualmente Los geositios Son parte Del turismo Que existe En la comuna Son atractivos Turísticos Actualmente Los geositios Son parte Del turismo Occidente De la comuna Son atractivos Claro Algunos De los De los geositios Que se proponen En este inventario Bueno Varios de ellos Si son atractivos Turísticos Si son atractivos Turísticos Sobre todo Los que Coincidentemente Resultaron En un mayor Potencial turístico Desde el punto de vista De este estudio Entonces Podría nombrar Por ejemplo El embalse Del yeso Podría nombrar Las termas De Baños Colina El monumento Natural El morado La cascada De las ánimas Etcétera Son sitios Que actualmente Son utilizados Por el turismo Y que También están En el inventario De geositios Ahora En esos sitios Generalmente Claro Lo que se desarrolla No es geoturismo Entonces Ahora hay que Hay una oportunidad Hay sitios Que son visitados Pero que la gente Todavía no tiene La información Científica O las prácticas Que requiere Una actividad Esta es la brecha Que hay que cerrar Entonces Pero si Si coinciden Varios de los atractivos Turísticos Con los geositios Y tienes Otra pregunta Un poquito Más arriba De esa Que dice La de un chico Que trabaja Ahí Dice Como guía local Donde puedo Tener acceso A la información Acerca De todos los geositios Y como habitante De la comuna ¿Cómo crees tú Que podemos apoyar Estos procesos? Te lo pregunta Yerco Inostrosa Yerco Inostrosa Saludos Mi amigo Yerco Bueno La información De los geositios Como les dije Antes Está contenida Al menos El primer estudio Que elaboramos Nosotros Y también Está la La tesis De José Miguel Venado Del 2013 Esos dos documentos Están ahí Disponibles En la red Abiertos Que son los dos Los dos inventarios Que se han realizado En la En la comuna Si quieren No sé Les puedo dejar El link Acá en el chat De nuestra publicación Y Bueno De hecho Los puedo dejar Inmediatamente Para que Para que después Lo puedan consultar Y Bueno Y el tema De la vinculación De las comunidades Bueno Ahí Hay que ir Analizando Si es todo Siempre Caso a caso Pero lo principal Lo mayor Estoy copiando El vínculo Un segundo Aquí Un segundito Ver dirección de laza Ahí está el link Por si es que alguien Lo quiere descargar Lo quiere consultar Y bueno Y bueno En realidad Como bien sabe La idea De los geoparques Siempre es generar Lazos Generar Vínculos Entre las comunidades Y por ejemplo Con Yerco Estamos trabajando En la creación De La asociación De guías locales De turismo Del Cajón del Maipo Porque es difícil Trabajar con los guías Turísticos Del Cajón del Maipo Si es que uno Trabaja Uno a uno Entonces siempre La idea Es promover La asociatividad Y la cooperación Entre los distintos Actores del territorio Para ir construyendo Estas instancias Bien Tienes otra En Chile ¿Existe algún programa De inventario De patrimonio geológico De narración? Bueno En Chile Hasta ahora Lo que Lo que existe Al menos Lo que yo conozco Quizás Incluso Hay algunas personas En el chat Que puedan Aportar Más información Existe Una iniciativa Que es de la Sociedad Geológica De Chile Que la pueden consultar En la página De la Sociedad Geológica De Chile Del inventario Nacional De Geositios Y Existe también Otra iniciativa Que tengo entendido Que está Desarrollando El Servicio Nacional De Geología Y Minería El Cernageo Min Que también Están desarrollando Una metodología Y un Sistema Para tener Un inventario Oficial De geositios En Chile Entonces yo sé Que existen Esas dos iniciativas Pero desconozco El estado De avance De las dos Ahí Creo que había Alguien De Cernageo Min Por ahí En el chat Que podría Podría aportar Más información No quiero No quiero inventar Pero sí La que sí Está disponible Y está Consultable En línea El inventario De la Sociedad Geológica De Chile Que el cajón Del Maipo Tiene cinco Geositios En ese Inventario Bien Bien Tienes En ese Mismo Sentido ¿Cómo ha sido La vinculación Con los servicios Públicos Del estado Como Cernageo Min O Cernatur Ah bueno Se ha trabajado Con ambos servicios Digamos De manera Relativamente Sostenida En el tiempo Con Cernatur Ahora se estableció Una relación Hace unos meses Atrás Bueno Justo Nos tocó Ahora Unos meses Bastante difíciles En Chile Entre el Estallido social Y ahora El tema Del coronavirus Que como que Dejó Todos esos avances Un poquito En hibernación Pero sí Es muy relevante Para los Para los proyectos De Geoparque Y para los Geoparques mundiales Muy muy importante Su relación Con este tipo De servicios Eso es lo que puedo decir Digamos que Más allá de lo que Nosotros habíamos Trabajado hasta ahora Es muy importante Que exista esa relación Y que sea Ojalá Lo más formal Y sostenida en el tiempo Con los servicios De turismo Con los servicios De geología Y minería Con los servicios De cultura Y de educación De ciencia Etcétera Eso es lo que En realidad Sacaría en limpio Para esa respuesta Es muy importante Que exista esa relación Nosotros la hemos ido Construyendo con el tiempo Pero claro Hay mucho Por trabajar La otra que tienes Es que ¿Qué metodología O proceso Empezaron Para construir Una estructura De gestión Para el geoparque Están preguntas Esta gente Sabe mucho De geoparque Me parece Mira Actualmente El gran desafío De nuestro proyecto Es la construcción Porque se ha ido Dando naturalmente Digamos Como de forma Espontánea Una estructura De gestión Que ha ido Respondiendo A las necesidades Del proyecto A medida que Ha ido avanzando Pero en este año El gran desafío De este año Es desarrollar Tenemos digamos Una metodología Ahí como base Desarrollar Un proceso De construcción De la Gobernanza Del proyecto Y del Master Plan O del plan De gestión Que es uno De los documentos Que exige La UNESCO Entonces La metodología Que se va a utilizar Este año Va a permitir Que a fin de año Lleguemos a tener Construido Y definido Estos dos temas La gobernanza De la estructura De gestión Y por otro lado El plan de gestión Que lo que hace Es integrar Todas las iniciativas Del territorio Que sean como Relativas al geoparque En temas de conservación De turismo De educación Para integrar Todo esto En un gran plan El desafío Para este año Es la construcción De esos dos temas Bien Yo creo que Se preguntan Que Que En donde Pueden recibir La información Dice Como Uno se puede Poner en contacto Con la asociación Que están firmando Yo estuve En la presentación Que hizo Cernatura En San José Pero no recibí La información Eso Bueno No sé De quién es Esa pregunta En la parte Inferior Se llama Rodrigo Lama Rodrigo Lama Como Son las asociaciones Que están firmando Yo estuve en la presentación Perfecto Bueno Por ahora Lo que puedo Darles es mi contacto Para que Me contacten Por interno Las personas Que tengan Así como Dudas Más Más Específicas O que No sé Quieran incluso Conversar un rato Sobre algún tema Les puedo dejar Mi contacto Que ahí Les estoy dejando Mi Mi email Para que Ese tipo De preguntas Más específicas Las podamos Las podamos Ir respondiendo Caso a caso No sé Qué les parece Ahí está Mi email Y mi Y mi Teléfono Por si es que Alguien Lo requiere Y eso Estén ahí También Todos los que están ahí Todos los que quedan aún Síganos En las redes sociales Pónganse en contacto Con nosotros Si tienen alguna Iniciativa Alguna idea Alguna duda Cualquier cosa Estamos súper disponibles Para Responder todas sus preguntas Y para poder Desarrollar cualquier Iniciativa Que sea Que aporte A este Gran Geoparque Camila Muchas gracias Muchas gracias A todos Por su asistencia Los invitamos Esta tarde A las Cuatro Con una Conencia Supremamente Interesante Por parte De la profesora María Isabel Marín Evolución Geológica De Colombia Una De la profesora